En su último libro, Antonio Muñoz Molina ha logrado escribir con verdad sobre un mundo que dejó de existir 20 años antes de que él naciera. En las mil páginas de La noche de los tiempos hay mucho trabajo de documentación e investigación y por eso, al leerlo, es fácil vivir el Madrid de los años 30 y conocer a personajes de nuestro siglo XX a través de sus propios hechos y escritos. La noche de los tiempos es una novela de amor y de la frustración sentida por los que no encontraron sitio en ninguna de las dos Españas. Hubiera querido saber en qué momento fue inevitable el desastre, cuando lo monstruoso empezó a parecer normal y gradualmente se volvió tan invisible como los actos más comunes de la vida, cuando las palabras que alentaban al crimen y a las que nadie daba crédito porque se repetían monótonamente y no eran más que palabras se convirtieron en crímenes, cuando los crímenes se fueron volviendo tan habituales que ya formaban parte de la normalidad pública. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa voz soy yo. Esa voz es la voz del autor que quiere, que hace explícito el esfuerzo de querer ponerse en el lugar de estas personas. Y esa es una clave de cómo se escribió y cómo se pudo escribir la novela. Porque yo tenía que mostrar dentro de la novela el esfuerzo de imaginación necesario y casi imposible de ponerte en el lugar de las personas. Cómo escribes con verdad sobre cosas que tú no has conocido, sobre un mundo que dejó de existir 20 años antes de que tú nacieras. Yo tenía que mostrar eso, ese esfuerzo mío, esa voz mía tenía que estar ahí. La noche de los tiempos es una expresión normal. Entonces, bueno, tú se pierdes la noche de los tiempos. Y tú piensas, la noche de los tiempos. Y tiene que ver con el mundo que yo quería contar en esta novela. Es decir, por una parte, la lejanía de las cosas, lo lejos que se quedan las cosas cuando pasa el tiempo. Se quedan tan lejos que se quedan como en la noche. Y por otra parte, la noche en la que cayó España y la noche que estaba cayendo sobre Europa en los años 30, y que es la noche terrible de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, del gulag, de los totalitarismos. Me parecía que ese giro tan cotidiano representaba muy verdaderamente el tiempo que yo quería contar. La portada, quizás no soy parcial porque la ha hecho alguien muy querido para mí. Pero yo creo que representa muy bien el mundo que yo quería contar en el libro. El mundo de esta época en la que ya existe la modernidad, en la que nosotros vivimos. La modernidad de los coches y de los aviones y en el que las personas empiezan a perderse en el anonimato de las grandes masas que van a padecer la guerra y las catástrofes del siglo. El tema de la novela no es la guerra, sino el amor. Cuando un hombre y una mujer se enamoran apasionadamente, ellos intentan vivir al margen del mundo exterior. Los amantes, las personas enamoradas, quieren no ver más que al otro. Pero resulta que el mundo exterior se impone sobre ellos con una fuerza terrible, que es la fuerza de las circunstancias. Pero usted cree que si yo tuviera víveres iba a dejar que mi hijo creciera hecho un angular. Lo que pasa es que, bueno, usted lo sabe muy bien, yo estoy empleado en unas bodegas. ¿Y ahora se han apoderado ustedes de ellas? No, señora, no, no es exactamente eso. Ahora explotamos nosotros las bodegas, en vez de que los bodegueros nos exploten a nosotros. Bueno, no es de esas cuestiones de las que yo quería hablar con usted. Mire usted, doña María Luisa, yo lo único que quiero decirle es que en mi casa ahí vino, es cierto. Y bueno, pues a veces lo cambio por un kilo de bacalao, para que mi hijo y mi nieto no se mueran de hambre. Tenemos que tener mucho cuidado con juzgar desde nuestros parámetros a todo el mundo. Si de otra época, las opciones ideológicas son distintas. Nosotros no sabemos qué habríamos hecho ni qué opción habríamos tomado. No se puede desde aquí, no se puede repartir una tarjeta y decir, este fue bueno, este fue malo, porque es una época terrible y es una época de una dificultad tan grande que nosotros no podemos imaginarlo. Escribir novelas es intentar ponerse en el alma de las personas, pero también es saber que hay un límite en el conocimiento del que nosotros no podemos pasar.